El principio hasta la fecha. Estamos invitando a una empresa presidiada a nivel internacional, el Deloitte, para que sea ella la que los pique, para que ella sea la que revise el proceso para la vitalidad, para que no quede el dinero. Es decir, una empresa de esa naturaleza sin duda no podría exponer su prestigio a nivel mundial diciendo cosas que no son. Por eso tenemos las siguientes decisiones. Y seguiremos trabajando en el proceso de reconstrucción, pero decirles que ya afortunadamente algunos físicos que se hicieron daños culturales pueden ya iniciar obras de rehabilitación ayer.